El representante legal es el síndico, no el presidente, ni mucho menos la gente de personal de confianza. ¿Usted no tiene el documento? No, no lo tengo. A mí me sorprendió, yo no sabía de la denuncia hasta ayer en la tarde noche, cuando dice, no, pues interpuso el alcalde. ¿Y se pensaba que lo interpuso como ciudadano? ¿A nombre del ayuntamiento usted procede? Pues si se tiene que hacer, tendría yo que proceder al acuerdo. Oye, ¿a qué delito podría haber incurrido? Oye, pues se va a mirar de su pasión de funciones. No puede, la ley es muy clara. Yo tengo otra duda, ¿por qué no ha sido tomada en cuenta en las acciones importantes que lleva a cabo el ayuntamiento, en este caso, en la tarde? ¿Usted por qué cree? ¿Estamos hablando de una doble autoridad? Doble función. Pues, yo creo que, mira, ¿saben cuál es el origen de todo el ambiente que ven en el ayuntamiento? Dos factores. El primero, el desconocimiento en administración pública de la mayoría de los servidores públicos. Y dos, el desconocimiento de las leyes que nos rigen. No conocen. Y el desconocimiento que te hace, pues te hace raro, te hace equivocar. Y eso es lo que está pasando con la mayoría de los servidores públicos. Cuando no tienes conocimiento de las leyes, pues estás a ciegas. Entonces, tomas determinaciones y decisiones que, en lugar de favorecer al gobierno municipal, lo hunden cada día más. Oiga, esta pregunta. ¿Ya apareció el libro de las uniones de trabajo? No, no ha aparecido el libro. Ese proceso sigue el juez federal. No me toca a mí determinar en qué va a parar esta situación. Pero el juez federal sigue, continúa. Y esperemos que realmente se vea de manera transparente la solución que veamos en el juez federal para que realmente logremos el cambio. Pero no me ha aparecido. Y ese caso es muy claro, ¿eh?